Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ¿cómo sabe un químico desarmar a un tipo como si fuera el jodido Jason Bourne? Diría más como Jean, ¿no? En el perfecto asesino. No la conozco. Y tienes como mil años. Ok. ¿Sí? ¿Un beso ayudaría? Sí, estoy bien. No puedo. También vas a noquearme. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Gracias por ver el video